Amiga Ya recibí tu carta y la he leído Y no comprendo cuál es el motivo De lo que tú quisiste decir Amiga No imaginaba lo que por mí tú sentías De lo que hoy dices que anhelas mis caricias No imaginaba lo que sentías por mí Amiga Lo siento mucho, tal vez estés confundida Pues conoces a la dueña de mi vida Y solo a ella puedo mi amor entregar Amiga Amistad es lo único que yo te brindo Y ojalá que no te sientas mal conmigo Pero amor yo no te puedo dar Amiga Amiga Lo siento mucho, tal vez estés confundida Pues conoces a la dueña de mi vida Y solo a ella puedo mi amor entregar Amiga Amistad es lo único que yo te brindo Y ojalá que no te sientas mal conmigo Pero amor yo no te puedo dar Amiga 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 CC por Antarctica Films Argentina